Con Imanol Algocivil, Imanol Sorienac, por quinta temporada consecutiva, la Real va a jugar en Europa una vez más. Vale, bueno, muchas gracias, la verdad es que súper contento, felicitar a los jugadores, aficionados, a todos, porque bueno, hemos hecho historia en el club, ni siquiera el equipo campeón fue capaz de entrar cinco veces consecutivas en Europa y lo hemos conseguido nosotros, además, jugando Champions y Copa de Reyes hasta el final, así que muy contento, satisfecho. Ahora, bueno, ya que otra vez volvemos a estar sextos, queremos mantenernos ahí y bueno, todavía quedan dos partidos complicados, difíciles, hoy también hemos acabado con mucha fatiga, pero lo vamos a intentar hasta el final. Partido muy completo de todo el equipo, sobre todo en la primera mitad, en la segunda, como dices, la fatiga ha hecho un poco de media, pero bueno, al final los tres puntos se han quedado hoy en casa para certificar esa clasificación. Sí, la verdad es que hemos hecho una gran primera parte y en el segundo hemos acosado claramente del gran esfuerzo que hicimos en Barcelona, incluso con los cambios nos ha costado y bueno, y algunos han llegado ya muy justos a los minutos finales, ellos además han apretado, se han volcado y es verdad que hemos tenido alguna situación en alguna contra para poder hacer el 2-0, pero es verdad que en ese segundo tiempo nos ha costado muchísimo más, pero bueno, lo importante era ganar y lograr los tres puntos, lo hemos conseguido y la verdad es que muy contento. Cinco temporadas al cargo del primer equipo desde el comienzo de la temporada, cinco clasificaciones a Europa, un momento espléndido del club, ¿cómo valoras todo esto? Bueno, te puedes imaginar, en estos momentos me siento seguramente una de las personas más felices del mundo, me siento pleno, muy satisfecho, orgulloso y sobre todo la verdad es que muy contento por todos los jugadores y también por los aficionados, que bueno, que como hoy una vez más, pues a las 10 de la noche han venido a estar con el equipo, así que bueno, es fruto del gran trabajo también de todo el staff, que están todos los días conmigo, así que agradecer a todo el mundo que nos apoya, porque bueno, es verdad que luego siempre salgo yo, pero bueno, hay mucha gente detrás que hace un gran trabajo. Sin apenas tiempo para descansar, el domingo, partido contra el Betis, un partido directo de cara a esa sexta plaza. Sí, otro partidazo, en un campo complicadísimo contra un gran rival, bueno, ahora que una vez más nos hemos puesto sextos, vamos a intentar, ¿no?, por todos los medios, una vez que ya hemos conseguido entrar en Europa, pues bueno, que sea Europa League, ¿no?, pero para eso evidentemente tenemos que hacer un grandísimo partido, porque bueno, evidentemente jugando en el Villamarín, con el público a su favor, pues bueno, va a existir un ambiente increíble, porque los dos nos jugamos por una de esas sextas plazas, así que bueno, intentar recuperar lo mejor posible para hacer el mejor partido posible.